Marcelo, en principio queríamos saber qué análisis puede pasar del partido de hoy, cómo viste ese equipo. No, sorprendí yo por el 2-0 de ellos, muy, donde no habían generado mucha situación, donde no habían llegado, casi nos sorprendieron. Y bueno, creo que después fuimos creciendo a poquito, donde lo empujamos, lo empujamos en el primer tiempo, donde tuvimos situación para convertir. No sé si el gol del Pupi, el primero fue en Orsay, para nosotros creo que... No, yo la impresión de que estaba habilitado. Por eso mismo, yo detrás de todo no se ve, pero bueno, ustedes son los que pueden corregir por ahí, a nosotros. Pero después creo que el trámite del partido fue parejo, donde fuimos a buscarlo, donde intentamos, no fuimos claros como otros partidos, pero sí fuimos a buscar el partido donde queríamos ganarlo, pero no se vio. El 2-0, fuimos a buscarlo, después terminando el 2-2, y donde cometimos por ahí un error, un full inocente mío, donde no tiene que pasar, y después vino el corner, y bueno, creo que aprovecharon la pelota parada, donde no generaron situaciones, creo yo que en todo el segundo tiempo. Más el tiro libre nada más, y después, bueno, eso fue lo que gané ese mío, creo que es que hago. Marcelo, ¿qué pasa por la mente del jugador, ante los silbidos de la gente, de todo lo que ya habló, y bueno, y el resultado? ¿Qué pasa por la mente de ustedes? No, yo estoy tranquilo. Nosotros queríamos ganar para quedar en la historia del club, que es lo que nos importaba en este momento, donde queríamos sumar para seguir engrasando el promedio, y bueno, después lo que ustedes hablen, No, no, pero digo, me imagino que se van un poco calientes por, por los silbidos de la gente. A mí me entra por un lado y por el otro. Quiero decir que estoy tranquilo. Después nosotros tenemos que mostrarle a la cancha que queremos esta camiseta, y bueno, por algo nos trajeron, y bueno, de a poquito, creo que hemos crecido, y bueno, yo me voy contento, con lo que venimos haciendo, y nos falta, pero hoy era importante sumar para tener 56 puntos, lo que era importante para quedar en la historia del club. Bueno, no obstante eso, ahora Ferro es un poco árbitro del torneo, y tiene un lindo desafío frente a institutos. Sí, sí, así como éramos hoy. No, para poder llegar a los 56 puntos, digo. bueno, ojalá, ojalá podamos llegar, y lo podamos jugar, como quiere la gente, por ahí, quiere que juegue bonito, pero a veces bonito no se puede jugar, hay que meter y ganar como sea. Eso es lo que por ahí, impulga a más la gente, a mí entenderlo. Bueno, muchas gracias.